No digo que soy cantor, ni me la doy de sabio, pero le digo con los labios que los peruanos son lo mejor. Hoy que es santo de mi gran nación, nos unimos lo mejor de mi región. Campesino, técnico, artesano y deportista. Policía, maestra, mecánico y electricista. Yo soy artista en todo mi ser, por eso mi conciencia declara que cuando la noche no deja ver, la luz de Enosa todo lo aclara. Paisano, deja que te comente lo que me sale de la mente. Te lo digo desde esta tierra caliente, que en Tumbes y Piura se mueve con la energía de nuestra gente. En mi fiesta nacional, bailo, toco y canto con mis hermanos. Para que todo nos vaya fenomenal, porque todos somos peruanos. Felices fiestas patrias, te desea la familia de Enosa.